Moshimoshi, continuamos con Darkest Dungeon en dificultad Stigio Las anteriores Dungeon han salido horriblemente mal en las veteranas Porque no tenía subido al rango 3 Ni la armadura ni el arma He subido a la armadura pero no tengo dinero Así que vamos a hacer una Dungeon para conseguir todo el dinero que podamos Y vamos con una... A ver como se llama esta chica La Antiguaria, un ocultista, un domador de perro Maestro Ganino, bueno, y un caza de recompensas Vamos con dinero de sobra por el objeto del caza de recompensas 3 En la foresta que hay Agua bendita Vale Vamos a ver uno de esos Antídoto, una hierba medicinales Tres llaves Dos aguas benditas Y antorchas Vale, es prácticamente recto Me voy Prefiero no gastar la pala tan rápida Vale Por cierto llevamos un grupo de señalar y aturdir El camino está cerrado El camino está cerrado El camino está cerrado Necesitamos solo la fuerza para seguirlo Vale Vale, ahí va la primera Por cierto Voy a mirar Vale Por 500 Por 500 Los guerassos Los aguas Gracias por ver el video. 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 No voy a gastar el agua bendita porque ya de por si me quita 20 por si acaso. ¿Vale? No voy a quitarme la hierba medicinal. Vale. Es horrible. As the fiend falls, faint hope blossoms. Yeah. 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 Vale. Necesitamos. Un poco reliquia si o si. Vale. Eso es como una pala si no me equivoco. Vale. Eso es como una pala. Bendita. Me da una característica. El perro. No tiene nada. 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 Vale Pues para atrás Ha salido una Una habitación secreta Eso va afuera Fuera el agua bendita No, nunca uso El Lo del perro Nunca No, nunca uso 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 Vale Vale Sí Esto Esto No, no me interesa Puede que me dé comida Y tengo bastante Debería de curar Un pelín Lo del perro No, nunca uso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Bueno, listo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Es que tampoco quiero tirar esto porque puedo venderlo. El 90% de la sala. La siguiente sala debería ser ya el 90%. Así que voy a quitarla de antorcha. Y ya está. Por favor. Vale. Me faltaba ya una pala. Prefiero llevarme a dos de estos a uno de esos. Vale. Voy a llegar al siguiente. Hay una pala. Paso. Me voy. Madre mía. 21.000. Pero necesitaba el dinero. A ver. Vale. Bien. El laberinto. El laberinto. Vale. Cura. Cura rabia. Cura rabia. Cura el calabro estomacal. Vale. A ver quién hay por aquí. Lo que sí. Vamos a hacer el trueque. Conseguir. 20. Así que necesito 12. 15. Y subir. Lo voy a hacer es subir todo. Todo el equipamiento de los veteranos. Y la siguiente haré. Haré una veterana. Y bueno. Ya que hemos vuelto. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Like y comentarios. Y nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.